Vamos a hablar de la muerte de un símbolo de Estudiantes de La Plata, de Oscar Cacho Malvernat, capitán del Estudiantes, campeón del mundo, es decir, el capitán del Estudiantes que le ganó la final intercontinental al Manchester United en Inglaterra. Capitán del equipo Dos Baldo, sube el día. Bueno, tenía 75 años, murió anoche en La Plata, estaba internado, padecía una enfermedad que lo tuvo luchando en los últimos meses, había sido operado dos veces. Malvernat, un tipo muy, pero muy querido en la ciudad de La Plata, por supuesto, por la gente de Estudiantes, admirado, un símbolo, repito, de aquel equipo de Estudiantes de La Plata de la década de 60, que ganó tres Copas Libertadores y una intercontinental, algo que es imposible de conseguir hoy en día, ganar tres Copas Libertadores seguidas, una atrás del otro, 68, 69, 70, en el medio ganar el Campeonato del Mundo. De visitante en Old Trafford contra Manchester United, bueno, Malvernat era el capitán de ese equipo, además Cacho Malvernat fue jugador de Boca y de Racing, después de irse de Estudiantes de La Plata, y tuvo una vasta carrera como técnico, dirigió dos veces a Estudiantes de La Plata, entre muchos clubes que dirigió a lo largo de Sudamérica, en Chile, en Perú. Bueno, murió ayer Malvernat, hoy sus restos serán despedidos en la sede de Estudiantes de La Plata, en la sede del club, en calle 53, se espera que muchísima gente, muchísimos hinchas de estudiantes se acerquen para darle el último adiós, porque repito, en Estudiantes lo conocían como el gran capitán, fue el hombre que levantó esta copa, esta es la réplica, por supuesto, de la Copa del Mundo, la Copa Intercontinental que Estudiantes le ganó al Manchester United en el 68. Casualmente el año pasado, en octubre, el 16 de octubre del año pasado, se cumplieron 50 años del Estudiantes Campeón del Mundo, y una comitiva de estudiantes, entre otros estaba Cacho Malvernat, viajaron a Old Trafford y visitaron el Museo del Manchester United, bueno, y volvieron a revivir aquellos momentos de gloria, por supuesto, lo más importante de estudiantes en su historia, la obtención de la Copa del Mundo. Malvernat, muy breve, muy breve, para que sepan quién fue Malvernat, les voy a contar una anécdota, año 2003 era técnico de Estudiantes de La Plata, domingo a la mañana, pretemporada en el country de Estudiantes de La Plata, eran épocas de pocos periodistas y no había redes sociales, había que estar en el lugar, quien les habla fue a ver el entrenamiento de Estudiantes de La Plata, domingo a la mañana, pretemporada, no había campeonato, Malvernat me dijo, ¿qué haces acá? Es domingo, y Cacho, de algo tengo que escribir hoy, en el diario, en ese momento, y me dijo, bueno, esperame al final del entrenamiento que vas a tener un premio. Fui al final del entrenamiento a hablar con él, cosa que hoy no pasa, que no podés tener acceso a los técnicos, Malvernat me dijo, mañana, esto es primicia, no lo sabe nadie, llega tal refuerzo, era un paraguayo, un defensor, Juan Daniel Cáceres, solo lo sabés vos, publicalo. Y dicho y hecho, no se lo contó nadie más, al otro día pude publicar una información que, como nosotros le decimos en el mundo del periodismo, era oro, era una bombita. ¿Qué significa esto? Que el tipo, Malvernat, entendió que el que estaba ahí, al lado de él, estaba trabajando también, un domingo a la mañana, como estaba trabajando él. Y eso era Malvernat, un tipazo, un tipo de muchos valores, que fue capitán del Estudiantes Campeón del Mundo, y que, bueno, hoy será despedido seguramente por toda la gente, por todo el pueblo pinche rata. Bueno, cariños a la familia y a la familia de estudiantes también. Sí, no, por supuesto, un gran jugador. Bueno, este...